bienvenidos el día de hoy domingo estoy en el mercado de piedra lisa y como ustedes pueden apreciar acá estamos viendo los de los arreglos navideños ellos están situados en la parte de afuera del mercado de Hacho qué belleza estos sedum ya están con los capullitos para florecer o para florear ya hay unos elefantes para año nuevo estos arreglos se llaman trilogía y tiene salud, dinero y amor eso es lo que significa este arreglo que es ideal para los regalos de año nuevo o intercambio de regalos porque dice la tradición que trae abundancia, prosperidad y mucho dinero están las flores hermosas bueno, así es en el centro de la casa lo que porque el mar es el mar es el mar Continuamos con mis suculentas que el día de hoy las he traído para ofertarlas aquí en el mercado. Hacho, piedra lisa, ¿ve? Acá tengo las de colección. Ahí está la metálica, la hecheveria metálica, cotiledón, peperomia, cola de princesa, garritas de oso pequeñitas también hay. Esto es pedido del público, ¿no? Porque me han pedido garritas de oso pequeñas. Entonces esto, ahí están las garritas de oso pequeñas. Las hecheverias, las perias. Estas llevan unas preciosas flores y las hojitas son duras, bonitas, muy lindas. Esta también, pero esta me gusta como florecen. Es una belleza, es un rosadito. Es como la cabecita de la parihuana, muy linda. Ahí está la chirizo. Esta de acá es la que no les he identificado. Acá está el sedum. Este es un sedum muy lindo. Miren las hojitas. La cola de princesa. Echeveria set oliver en plena floración. Acordeón. Esta pelea carayuma. Acá está la gencinogotria la osoviana. La que siempre piden. Es una plantita de colección que está en peligro de extinción. Siempre traigo o uno o dos. Y esto es lo que se lo llevan primero. Ahorita como recién estoy llegando. Todavía no hay gente y estoy aprovechando también para filmar. Entonces les estoy mostrando estas hermosuras. El tricho diadema. Vamos con los rosarios variegados. Preciosos, bien llenitos. Llenitos. Acá está el abanico. Como le dicen la cresta. Miren esta. Este ejemplar con su botoncito por ahí. Qué belleza. Muy linda. Ahí está la cebrita. Esta vez he traído más hurtido. Más ejemplares. Este con su flor. ¿Ve? Qué bonita la flor. Miren. Los tallos parecen secos pero son así. Esa es su naturaleza. Vamos con el asiento de suedra. Las jadeitas. Pachifito. La raza de cristal. Hoja hortia. Crásulas. Brevifolias. Estos son el arbolito del dinero. Esto también está saliendo pero como pan caliente. Por tratarse de que se aproximan las fiestas de año nuevo. Entonces es ideal como les contaba antes. Para regalar o intercambiar. Regaladitos. Dicen que traen muchísima prosperidad. Mucho dinero. Mucha fortuna. De la crásula exilis. Acá vamos con los garritas de oso. Miren esas garritas de oso que están espectaculares. Listas para ser ofertadas. Esperando por usted. Anímese a venirnos a visitar. Que dentro de unos minutos ya la clientela está llegando. Y en unas horas ya no quedará más suculenta. ¿Ve? Estos son los sedum burritos. Este es el sedum rubrotinto aurora. Muy amado. Muy querido. Ahí está la Echeveria Elegal. Esta de acá. La crásula exilis de Mone y Márquez. Acá está la Leticia. La Echeveria Leticia. Otra vez la millonaria. O el arbolito del dinero. Acá está el cactus del dragón. Chicos, niños. Cactus del dragón. Y solamente he traído uno. Oh, qué lástima. Solamente hay uno. Así es que el primero que venga. Se lo llevará. Solo hay uno. Esta hermosura siempre es buscada. Siempre pregunta por esta cosita linda. Acá vamos con la prolífera. La Echeveria Toxiturbi. Carayuma. Esta pelea Carayuma. Y la Orbea Semota. Miren, esa florcita. Qué linda. Vamos con el... Ese sedum pachifilium. Qué precioso. Miren las puntitas. Rojas. Acá está el sedum adolfi. El calanchoy. Miren esa hermosura. Esa belleza. Linda. Un calanchoy muy especial. No es como las otras. Muy linda es esta. Glorice cualquier cantidad. Acá están las enanas. Las estapelias cenadas. Sedum rubrotinto. Cremnocedum. Qué belleza. Acá está la chaviana. Acá está la Echirizo. Chaviana. Echirizo. Ese es todo lo que el día de hoy he... He traído a ofertarlas. Chicos. Así es que vengan. Los invito. A ver chicos. Estamos en la sección del vivero de Llorizón. Ella tiene su puesto en la Alameda Sur. Al costado de la tienda verde. Entonces si a ustedes les interesa alguna plantita o quieren contactarse con ella. Ella les va a atender. Ella está como les digo. En Chorrillos. En el distrito de Chorrillos. Al costado de la tienda verde. Al costado de la tienda verde. Alameda Sur. 10.50. Hay las pequeñitas también. Piquitas. Este es el Cenecio del Pino. Y acá hay unas de colección. Estas son vasitos individuales. En la medida de 3 onzas. Que también están ofertándose. Hola. Y aquí les estoy mostrando los cactus injertos. Miren esta belleza. ¿Cuánto está este? Disculpe, ¿sabes? Los injertos. Ajá. Por mayor a 25. Los injertos. Cada uno. Están a 25 soles. Que eso lo venden por mayor. Precio por mayor. Esta es también igual a 25. De acá a las pequeñas, 20. Ya. Esta variedad. Ya. Y este de acá. Este de acá, 20 igual. Ya, 20. Lo de acá para allá es 25. Esa variedad. Ah, 25. Miren, miren. Acá hay unas, este... Esta variegada. Variegada, ¿cuánto está? 8 soles por mayor a las pequeñas. ¿Y la grande? 30. Ay, ay, ay. Los cactus. En las áreas, tengo de 20 soles. ¿Ya? Hasta 30 soles por mayor. Los grandes. Por el permal. Sí. Los controlitos, tengo de 40 los grandes. 40. Están preciosos. Y ese chiquito. 25. Pero, este... No son tan pequeñas tampoco. Miren. Pueden comparar, ¿ve? Ya son medianas. Ajá. Muy lindo. Ya están floreciendo, ¿no? Qué lindo. Qué lindo.